¿Qué es eso el flor? Es muy difícil cuando yo empecé a hacerlo, era muy difícil para mí, haces así. Cuando pones la mano así, pones tu cadera así. Manos. Y pon esto así. Ok, así, uno, 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 dos, tres, cuatro, cinco. Y empiezo así. Ok, manos. Manos. No, pones de frente mío, así. Ah, es complicadísimo para mí. Dios mío. Dios mío. No, pones de frente. No, pones de frente. No, pones de frente. No, pones de frente.